hola amigos hoy vamos a preparar una receta básica pero que os será de mucha utilidad vamos a hacer una bechamel pero yo la voy a hacer vegana voy a utilizar leche de soja para hacerla y yo le voy a dar mi toque personal que es cebolla yo le pongo cebolla rallada a la bechamel porque en mi casa se hacía así y está muy buena entonces os voy a decir lo que vamos a necesitar para hacer nuestra bechamel vegana necesitamos leche de soja está caliente la he calentado necesitamos aceite cebolla rallada una cebolla pequeñita harina también vamos a necesitar nuez moscada sal y un poquito de pimienta bueno os voy a enseñar también un truco para que esta bechamel sea todoterreno entonces vamos a hacer una versión espesa que con la que luego podréis hacer unas croquetas como más os guste y haremos también la misma bechamel más ligera para cuando queramos hacer por ejemplo una pasta unos canelones o algo similar entonces lo primero que vamos a hacer va a ser utilizo como os habéis dado cuenta yo utilizo aceite no utilizo mantequilla la receta original de la bechamel lleva mantequilla pero yo soy de aceite de oliva y ahora vamos a echar nuestra cebollita y la vamos a sofreír y le voy a dar un poco más de caña a este fuego porque está un poquito frío entonces vamos a ir sofriendo la cebolla un poco y ahora lo que haremos será pues igual que si utilizáramos la mantequilla cocinaremos la harina esto ya así tal cual de por si huele de maravilla el sofritito este de cebolla como veis la cebolla está muy rallada entonces luego no se va a notar en la bechamel prácticamente notaremos el sabor pero no no la cebolla ahora voy a añadir la harina y ya sabéis que tenemos que cocinarla antes de echar la leche para que no nuestra bechamel no sepa a harina cruda que eso es lo peor que le puede pasar una bechamel que sepa harina cruda vale entonces mirar ya le he pegado aquí unas vueltecitas y ahora le voy a ir añadiendo poco a poco la leche y la iré incorporando con unas varillas bueno esto ya lo tenemos y ahora lo que os decía voy a ir la leche la tengo caliente para facilitar que se nos vaya disolviendo y vayamos expresando la bechamel vale voy a echarle un poquito más para poderla trabajar mejor también lo que os quería decir es que bueno hay veces pues ahora tenemos que intentar deshacerlo todo lo vamos a deshacer con paciencia pero si en alguna ocasión por lo que fuera no consiguiera es hacer una bechamel fina se puede arreglar cogéis la batidora y directamente la me la metéis dentro de la bechamel y la vais deshaciendo yo me quedo aquí con haciendo esta bechamel y ahora enseguida os enseño de nuevo bueno mirar este sería el resultado de una bechamel para croquetas este punto entonces ahora yo lo que voy a hacer no le he puesto ni sal le voy a echar sal le voy a echar un poquito de pimienta y también le voy a echar una de las cosas características de la bechamel y que le da ese sabor particular y es nuez moscada a mí me gusta rallarla en el momento porque aporta mucho más aroma que si la compramos ya molida además es que ahora estoy oliéndola y es increíble me encanta la nuez moscada bueno sobre la nuez moscada pues hay muchas opiniones yo siempre digo que no hay que pasarse pero bueno al gusto porque cada uno tiene un gusto mirar entonces esta bechamel si la dejáramos para croquetas pues simplemente la trasladaríamos a un bol y pondríamos un trozo de fil tapándola que hiciera contacto con la bechamel pero como lo que vamos a hacer va a ser aligerarla porque yo lo que quiero hacer son unos canelones por ejemplo o una pasta pues entonces os digo lo fácil que es no tiene otra nada más que una vez que la tenemos así espesa es le añadimos un poco de leche y vamos vamos aligerándola mirad es tan sencillo como eso entonces porque os digo esto y os doy estos trucos pues muy sencillo porque imaginaros que decís bueno hoy quiero hacer croquetas y quiero hacer bechamel y de paso haría también bechamel para unos canelones pues hacéis una croqueta una perdón una bechamel espesa y luego o sea sacáis la bechamel espesa que vayáis a utilizar para las croquetas ya le añadís el resto de ingredientes y con esta pues haríamos y con el resto la aligeraríamos echándole sencillamente pues más leche entonces es sencillamente hacer esto yo me quedo y ahora enseguida os enseño cómo quedaría más ligero bueno ya tenemos aquí los dos puntos de bechamel mirar esta la tendríamos durita espesa que rica que la podremos utilizar para hacer unas croquetas y esta otra la tendríamos así en este punto porque le he echado más leche y entonces pues nada le he vuelto a echar un poquito más de nuez moscada sal y demás y está por ejemplo incluso más ligera os serviría para una pasta o unos canelones entonces ésta faltaría ponerle el ingrediente del que quisiéramos hacer la las croquetas pero yo ahora la voy a dejar así siempre que pongáis bechamel a enfriar poner un film en contacto para que no se le haga costra veis así y la metéis en la nevera y nada espero que os haya servido estos trucos que os he pasado y también que veáis que se puede hacer una bechamel sin necesidad de utilizar leche si tenéis algún tipo de intolerancia esta es una una bechamel vegana si os ha gustado pues nada ya sabéis darle a me gusta y nada nos vemos en la próxima recita un beso un beso un beso un beso un beso un beso un beso